Noticias, noticias de Florencia. Queridos florencianos, hoy nos encontramos desde las instalaciones de AICA en el primer encuentro de mujer rural del municipio de Florencia, en donde el día de hoy hemos venido compartiendo con ella una serie de conferencias sobre políticas de liderazgo y de violencia. Estamos en otro ciclo de conferencias, pero además vamos a tener para ellas un spa patrocinado por las diferentes casas de belleza de la ciudad de Florencia. Ha sido una experiencia maravillosa, donde con ellas hemos podido compartir diferentes espacios. Están muy contentas porque además de dejar de un lado los trabajos de la finca, de la casa, han podido hoy compartir aquí las experiencias de vida de cada una de ellas, sus historias de vida. Gracias a USAID, a la doctora Gina que nos ha estado apoyando en el ciclo de conferencias, a Claudia, el enlace de mujer y género. Esto es una de las actividades que están dentro de las políticas públicas de la mujer, con la Secretaría de Inclusión Social. Ha sido un proceso maravilloso. La idea es que el próximo año hagamos el segundo encuentro y el tercer encuentro. Sabemos que esto va a potencializar a las mujeres rurales y vamos a organizar con ellas diferentes eventos en donde ellas puedan tomar liderazgos y enseñarnos muchas de las cosas que ellas lideran desde cada una de sus veredas.